Luego de que el hacker CubanYutu nos mató en una partida, decidimos jugarle pvp hasta que pasó esto Pero Tinka cometió un error y decidió apostar su cuenta Te voy a apostar mi cuenta, si me ganas, te llevas mi cuenta, así de fácil Y lastimosamente, perdió Usted quería jugar contra el hacker, aquí estamos unos hackers los más duros de la latam Lamentablemente, perdi, tocará entregar mi cuenta a Sakura, gente Por lo que ahora me enfrentaré al hacker que derrotó a todos para recuperar la cuenta de Tinka No pude, gente Pero también se va a la parte alta Es que no debiste hablar, Caín Arranquear nuevamente Es humillante dejar 75 al creador del 75 No te lo pierdas, porque hoy derrotaré a esos hackers Suscríbete si quieres que recupere la cuenta de Tinka ¡Sí! Los creadores de Genshin Impact lanzaron el nuevo juego RPG multiplataforma de Hojo Birds Ha ganado 3 premios en 2023 Mejor juego del año de Google Play, App Store y TGA de Games Awards Tiene más de 50 millones de descargas y lo puedes jugar en dispositivos móviles PC y Playstation 5 Ya que los datos se comparten entre distintas plataformas Ofrece nuevos mapas y eventos que envuelven una fantasía espacial donde podrás convertirte en un pionero y explorar diferentes planetas del universo Disfrutando de una gran aventura animada La nueva versión 1.6 nos brinda la experiencia de jugar con 30 personajes Cada uno con su propia personalidad, historia y encanto Nos presenta el nuevo personaje exclusivo Ratio Un hombre de tipo imaginario que cuenta con un ataque adicional y potente contra los enemigos Además es totalmente gratuito El personaje de Kafka de 5 estrellas regresa como una villana Bastante hermosa, pero no te confundas porque es una asesina a sangre fría que posee habilidades temibles No esperes más para jugar Honka y Starry y te regalo este código Pero tendrás que descargarlo para poder usarlo Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno amigos, ya estamos en la sala y nos enfrentaremos al Quack El amigo de Cuba en YouTube Y el que derrotó al Red Remedio Una vez derrotó a Tinka Una vez derrotó a Domidios A Aquiles y a muchos youtubers Increíble, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a enfrentarme contra él Porque realmente necesito y quiero recuperar la cuenta de Tinka Tinka perdió su cuenta con el hacker Cuba en YouTube Con el cual nos habíamos enfrentado Y yo necesito enfrentarme a este hacker Voy a practicar prácticamente con él Cuando digo practicar, es que si yo le gano a este hacker Siento que voy a poder ganarle a Cuba en YouTube Y no sé con cuál YouTube vaya a jugarle Porque recuerde que son dos hackers Que disparan y te pegan los tiros detrás de la pared Que pegan todo capa y que se teletransportan y todo eso Entonces, este hacker está igual de potente que Cuba en YouTube ¡Tengo miedo! Entonces decidí enfrentarlo uno versus uno Por la revancha y para recuperar la cuenta de Tinka Así que yo espero que todos me apoyen Me deseen bastante suerte Deseenme toda la suerte Porque la voy a necesitar demasiado Y bueno, sin más nada que decir Voy a ir al Discord porque Quaker me está esperando Y vamos a iniciar esa sala de inmediato Una hora después ¿Qué es lo que me escucha? Sí, te escucho, te escucho ¿Qué pasó? Ok, 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 no ¿Qué pasó de qué? Tú no sabes que vamos a enfrentarnos Ahora vamos a detonarte ¿Tú crees que porque tú eres amigo de Cuba en YouTube? Que tú eres amigo de fulanito ¿Tú crees que por eso te crees mejor? Entonces yo voy a detonar en ocasión Y luego voy a detonar a Cuba en YouTube Para recuperar la cuenta de Tinka Yo solo te voy a decir algo, güey Ya te gané una vez O sea No va a ser muy complicado ganarte otra vez Pero ok Las cosas cambian Las cosas han cambiado No soy el mismo Soy mejor que antes Y vas a ver que yo voy a poder contigo, manito Vamos a dejar de hablar mucho No vamos a alardear Vamos a iniciar la sala de una vez, manito Que comience La batalla Bueno gente, vengan Que no va a pasar igual que Tinka y que Draco En esta ocasión vamos a detonar al Chris Hacker ese Y vamos a ir por Cuba en YouTube Yo voy a mi destino y voy a ganar Vengan Cuidado con tu hacker Quiero que me hiciera Estoy dejando pegarme tío la verdad No te vas a jugar tan descarado porque se me ha podido humillar Hay que tener cuidado, manito Uh, toma, ahí, ven Ven, te arraga, te arraga, eh Viste pa'ca No, amigo Dios, Dios No No Te digo A cualquier arma te puedo ver Insecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo va a salir bien Tenemos posibilidad de ganar todavía En la primera ronda que nos saca Este cuaquer no entiendo Estos hackers están demasiado potentes, manito Ahora le pregunto Dale, dale con lo que tú quieras Dale con lo que tú quieras Ahora le pregunto, amigo Si yo gano este PVP Ok, voy a darme la revancha Para recuperar la cuenta de Tinka Pero les pregunto Con quién puedo ir A enfrentarme A aquellos dos hackers Porque yo estoy seguro De que puedo ganarle A este cabrón Oyeron Yo soy el verdadero sujeto Venga Cogido ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, shit No 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 No, no sé qué dices No vas a ganar, güey Oh, my God Oh, my God Ya 2-0 Y no me has pegado nada Oh, Dios, amigo En verdad Estoy hablando demasiado Estoy hablando No, que venías diferente Que eras otro O sea, eres el mismo manco Ya no aguanto Ya no aguanto Ok, está todo, está todo Está ganando Vamos a tener que ir tomando el agua insana Ahora sí viene lo chido Oye, todos vayan dejando su like Todos vayan poniéndome los 500 en el chat Porque en verdad Hay que descomponer a este bendito hacker Vamos, manito Vamos a ponernos serios Venga, se ha bañado Toma Respeta los rangos Aron Boy Súchalo, güey Súchalo, güey Habla ahora ¿Vieron eso? Ay, tiro de suerte A cualquiera le pasa Ahí viene, ahí viene, hermanito Ahí viene No te emociones por una ronda No te emociones por una No puede pasar eso Chiquiri, bom, 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 yay Chiquiri, bom, bom, oh, oh Ya, lo que pasa es No es nada Gente, yo me acordé de algo Resulta que antes Yo no estaba usando el agua insana Como siempre Eso fue lo que pasó Si yo hubiera usado el agua insana Desde el principio Esto no hubiera sido lo mismo Ya saben que mi insanidad Y mis poderes siempre están ahí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ok Toma, Dios Dios, 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 Dios Qué hue puta tiro Uff, uff, uff Gente Ya se siente la presión Se siente la presión Que te está regalando de qué Va, habla y parate ahora No, no, no No, no No, no Te tengo que rushar Por eso me ganas Activa todo tu hack Activa lo de de ahora Que no quiero excusa Después No quiero excusa Es que te quedas allá Tras de tu pared Te fui a rushar Por eso me mataste en esa Porque te fui a rushar Y quedas detrás de tu pared Ahora me no juega más Dato, hermanito Yo sé que tú tienes Los hackers de teletransportarte De despegarme detrás de la pared De despegar rojo Pero no te preocupes, hermanito Que tú puedes traspasarte de la pared Y yo me voy a convertir En el diablo Ya llegó aquí, vieron No Toma ahí Ven Ven, no, que Corre, corre, corre Corre, corre Ahí si tú eres bueno Corriendo, hermanito Ahí si tú eres bueno Corriendo Corre, corre, corre Que va a ser lucido Míralo ahí, míralo ahí, gente ¿Vieron? ¿Vieron? No, el chico quiere correr el estuve Corre el estuve No Móvete de ahí Móvete de ahí Móvete de ahí No, 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 no Toma Toma Para que corra Para que corra ¿Qué pasó? ¿Qué estoy diciendo, hermanito? Que ya vengo con todos los poderes Mi deber es acabar con Cacaroto ¿Hay que ir de qué? Confírmame Háblame, háblame, háblame No, pues no te voy a decir nada Déjate ganar Nomás, espera Vamos, mi gente Vamos, mi gente Que sí podemos ganar Dios mío Esa cuenta de tinca Hay que recuperarla Sí o sí No podemos fallar con eso Yo sé que muchos de ustedes Confían en mí Y yo también confío En que vamos a recuperar La cuenta de tinca Que acuba en YouTube Que se prepare Podría ser el fin Te nombre haré Ven Let's go Hacia tu poder, hermanito No, no Oh, shit No Wey Wey No fue ni un ayatazo Ni un nada Eso fue un mero 1500 Por todos ustedes Que están viendo el directo ¿Este es tu ídolo? El mío Yo quiero que tú activas Tu poderes Porque si de así Yo no me voy a hacer Discapacitado Para detonar Aquellos hackers Porque tú estás muy joven Actívate, hermanito Oh, shit Bueno, no, no, no Te tiro lo dicho De que el rey hacker Que le ganó a déjà vu Que le ganó a tinca Que le ganó a fulanito ¿De que el rey hacker de qué? No No La cremola Eso no me lo esperaba Bueno Yo creo que este hacker Se puso la pina, hermanito Ya de aquí no vas a sacar Ninguna ronda Eso veremos Vamos a ver, tranquilo Yo lo que sé Que estoy ganando yo Y ya no tengo Que no lo sé ¿De qué? Oh, Dios mío No, no No, no, no No, no Yo no No Voy a bajar No No Chico No, dios, no, no, dios, tenía la pared, ya, por un demonio es lo que faltaba, te dije que iba a ser muy fácil, dios, no sé, amigo, yo ocupo tomar más agua, ya no estás pegando nada, tranquilo, estoy muy suave, ya me la tomé, ya me la tomé, gente, en verdad, se está poniendo complicado esta vaina, se está poniendo verdaderamente complicado, oyeron, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso, vamos allá, dios, dios, vamos, tinta, tinta, oh, 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 shit, dios, no, 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 demonios, eres realmente un genio, ah, ya vi por qué, ya, ya vi por qué, ya vi por qué me matas de un tiro, dios, tienes la habilidad ratona esa que te mata de un tiro, ¿qué habilidad ratona, va a llorar ahora, qué sé yo, yo ni sé qué habilidad tengo? No, pues nada, tienes una habilidad que por las vistas te da más daño, por eso es que me estoy metiendo un tiro. Oh, 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 ah, pues entonces tú sabes que me da más daño, y cómo tú crees que yo tengo que jugar con poderes, tú tienes poderes, tú tienes tu hacker, pero esas habilidades son bien ratas, tú tienes tu veneno, tu teletransportación, tu Goku, tu cambio de alma, todo eso, tú lo tienes, entonces yo simplemente tengo una habilidad de un buen. La verdad, las cosas como son. Esto es lo único que me da un poco de ventaja, mira, ya tú estás de aquel lado, que si te pare aquí, de que para engañarme, ya estás aquí, mira, yo no sé por qué, no, 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 me la va ahí. Y con tus habilidades ratas después de nada. Pero mira, pero está bien, ya, me mataste, ya, feliz con eso, feliz con eso. Ah, mira nomás, pinche rata. Yo voy a recuperar la cuenta de team casi o así, hermanito, tú verás. Ya decía, ¿por qué me mataste tan rápido? Si traía casco y todo. Ya, rey, ya de llorar, que tú eres hacker, ¿y cómo tú me matas más rápido? Gente, confirmen ustedes, ¿cómo él me mata tan rápido? Si él también tiene su poder, tú tienes tu hacker y yo no te digo nada. ¿Y entonces? No, pero tú quiste igualme así, yo pensé que iba a jugar bien como un jugador de pvp, no con habilidades ratas. Loco, pero que yo no con habilidades ratas, yo simplemente entré con eso, yo ni estaba pensando en eso, o ahora. Va a decir que si te gano ahora, me va a decir que fue por las habilidades. Yo te voy a ganar, yo te voy a ganar, yo te voy a ganar, ves acá. Ven tú, ven, ven tú. El diablo y eso, ahora. Ven, ven. Acércate viejo. Ya. Venga, gente, en serio. ¿Cómo que 54? ¿Cómo que 54, gente? No tiene casco ya. Ven aquí, venga, tontito, ven. Me quiere esperar, ¿verdad? Me quiere esperar, ajá. Espérame, espérame. Sigueme esperando. Venga, tú estás sin casco ya. No, amigo, 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 amigo. No, amigo, amigo. No, amigo, amigo. Corre, no mires atrás. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, gente. No, amigo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ven. Toma, ven. Toma, Dios mío. Dios mío, que solo espera. ¿Y solo espero de qué? Yo tengo que cubrirme de mis paredes porque tú tienes hacker. Pensar correcto es lo que hago. Tienes habilidades ratas. Tienes esperando atrás de paredes. Amigo, confirman ustedes. Ok, una habilidad es la que tengo. Ok, está bien, confirmo eso. Pero, ¿qué tú tienes? Tú tienes poderes, loco. Tú estás envenenadísimo. Sí, es cierto. Gente, todos ahora pongan el chance de 5. Que tenemos que ganar ya. Me voy a poner serio. Me voy a poner todo el agua. Todo el agua que pueda tomar o que tenemos que ganar. Sí o sí, loco. Muy bien, vamos a acabar con esto. No, mira qué rata, loco. Qué rata tú eres. Ven. Gente, va. Dios. No, 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 no. Ven. Acércate viejo, acércate. Ven, corre, corre, corre. Mira cómo se tranca gente, mira cómo se tranca. Ven, diablo, la pinto a ese ratón. No, Dios, Dios. Dios mío, señor Simon. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Aron, voy! ¡Tú te loco! ¡Aron, voy! ¡Vamos! ¡Aron, vamos a ver, vamos a evitar esos láser, amigo. Hoy es un día súper genial. ¿Por qué? Porque estamos vivos, tenemos vida y salud. ¡Ah! Estamos jugando Stumble. ¡Yay, yay, yay, yay! Nadie pierde, loco. Nada más dos. Pierdan cinco más y estaré un poquito más feliz. ¡Ah! ¡No, no, no! Pero yo no quiero ser uno de esos que pierdan. ¡Claro que no! ¡Claro que no, ma, bro! ¡Ay! 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 Amigos, les agradecería que usaran mi código herido en Stumble porque estarían apoyándome bastante. ¡Gracias! Me ganaste por su habilidad, ya sabes. ¡Dios, Dios, Dios, amigo! ¡Qué bien por ganarle! ¡Qué haces, Dios! ¡Sí! Amigo, amigo, ya me siento capacitado para recuperar la cuenta de Tinka. Y para enfrentarnos a esos dos hackers, quiero que todos dejen su like y etiqueten con quién debería ir para enfrentar a aquellos dos hackers y recuperar la cuenta de Tinka. No sé si con Dejavu, no sé si con quién más. Todos etiqueten a alguien para enfrentar a ese hacker y dejen su like. ¡Claro que sí! Y Tinka, no te preocupes, porque yo y los seguidores y toda la gente que nos apoyan recuperaremos tu cuenta. Dicen que uso un programa, la competen para hombres, por eso me aclaman. En P.E.P. no me ganas, pare agachas de rojo y dicen tu cara. Dicen que uso el programa, la competen para hombres, por eso me aclaman. En P.E.P. no me ganas, pare agachas de rojo y dicen tu cara.